Hola Sandy, how are you baby? Just to tell you, happy birthday. Que cumplas muchos más. Esos son los deseos aquí de tus tíos y de tus abuelitos que te quieren mandar un saludo. Ok, so, que cumplas muchos más y que Dios te siga bendiciendo. Ahí vamos. Ok, ahora usted, mandale un saludo. Hola Sandy, mija, preciosa. ¿Cómo estás? Felicidades, feliz cumpleaños y que cumplas muchos, muchos más. Llena de bendiciones, que Dios te protege y te cuide y te bendiga siempre, mija. Te quiero mucho. Bye, bye. ¿Usted, apá? Hola Sandy, ¿cómo estás? Dios te bendiga a ti y a tu familia, ahora y siempre. Que se la pasen muy bien y feliz cumpleaños. Y unas mañanitas, a ver. ¿Las cantamos ya? Las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser el día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, Sandy, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del roguismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. De las estrellas del cielo, voy a mandar bajar diez. Una para coronarte de la cabeza a los pies. Muchas felicidades.